La princesa Charlen de Mónaco está embarazada de un posible heredero. El príncipe Alberto II de Mónaco y su esposa, la princesa Charlen, esperan su primer hijo juntos, anunciaron hoy. La ex nadadora olímpica sudafricana de 36 años, ahora oficialmente titulada al Su Alteza Serena la princesa de Mónaco, y su esposo, de 56 años, emitieron un comunicado a través del Palacio Real expresando su inmensa alegría. La declaración dice, el príncipe Alberto y la princesa Charlen tienen la inmensa alegría de anunciar que esperan un feliz evento. El nacimiento vence a fin de año. La noticia seguramente terminará con las especulaciones sobre por qué Charlen, después de casi tres años de matrimonio con Albert, aún no había proporcionado un heredero al principado. Las fuentes le dicen a Paige Six que ella estaba, bajo una presión cada vez más intensa para quedar embarazada, en los años posteriores a su opulenta boda en julio de 2011. El príncipe Alberto es hijo del difunto príncipe Rainero III y la actriz Grace Kelly, quien terminó su carrera en Hollywood para convertirse en la princesa Grace pero murió tras un accidente automovilístico en 1982. Albert es padre de al menos dos hijos, pero ni Hazmin Grace Grimaldi, quien se graduó recientemente en Fordham, ni Alexandre Coste, de diez años pueden convertirse en un futuro monarca. Según la Constitución de Mónaco, no pueden tomar el trono porque nacieron fuera del matrimonio. Mónaco, no pueden tomar el trono porque nacieron fuera del matrimonio. Mónaco, no pueden tomar el trono porque nacieron fuera del matrimonio. Mónaco, no pueden tomar el trono porque nacieron fuera del matrimonio. Gracias por ver el video.